El plan de Gloria Camila e Isa Pantoja que defraudaría a sus madres, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Hay personajes públicos que terminan siendo más parecidos de lo que muchos piensan, sea por mera casualidad o como causa de los azares de la vida, es un hecho que no se puede eludir. Tal es el caso de Gloria Camila e Isa Pantoja, la historia de las jóvenes coincide en muchos puntos importantes. Las dos son hijas de dos figuras importantes en la música en España como lo es Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Las artistas le dieron la oportunidad de cambiarles la vida por completo cuando decidieron integrarlas a su núcleo familiar donde ya tenían hijos. En el caso de la hermana de Rocío Carrasco proveniente de Colombia que llegó de la mano con su hermano José Fernando, y en el de la filial de Kiko Rivera, provenía de Perú. Latinoamericanas con un destino completamente cambiado. Ya dos mujeres que por cuenta propia se están ganando la vida en los medios de comunicación. Sus problemas familiares son de dominio público, una más que otra. Gloria Camila estuvo como colaboradora en diferentes realities. Ahora finalmente tiene su lugar fijo en ya son las ocho. En el caso de Isa Pantoja está trabajando en el programa de Ana Rosa, desde allí tiene su espacio para expresarse también sobre los temas que afectan a su familia. Pero curiosamente, este año las dos mediáticas se vieron involucradas en desacuerdos muy comentados con sus hermanos. Gloria Camila que desde hace años no mantiene contacto con Rocío Carrasco, decidió llevarla ante un juez para que facilitara los escritos de Rocío Jurado que según habían anunciado antes del segundo documental, serían expuestos en dicha producción. Esa historia terminó por demostrar que un acercamiento entre ellas es casi imposible. Por otra parte, Isa Pantoja a lo largo de varios años ha protagonizado distanciamientos y acercamientos con su hermano Kiko Rivera. No obstante, nada parecido con lo actual. La boda de Anabel Pantoja y todo lo que ocurrió después, dejó ver la complicada relación que siguen manteniendo, y que se dinamitó con la última expresiva que concedió el Dich y donde arremete contra Chabelita. Con los comentarios de lado en lado, finalmente salieron a la luz unos audios que el estudiante de derecho le había enviado al músico. Una situación que no vio en agrado, y consultó con sus abogados para ver los pasos legales que podría tomar. En este punto, en 2021 Gloria Camila si llevó ante la ley a Rocío Carrasco, Isa podría hacer lo mismo, aunque en esta ocasión le afecta directamente a ella. En los próximos días se sabrá lo que decide Isa Pantoja, y si en medio de toda la polémica familiar que vive su hermano y su madre, decide seguir adelante y complicar aún más la afectada relación con Kiko Rivera. Música 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 Música